Hablando sobre el asunto de las identidades Hay poca gente que piensa que es posible tener a una rana y a la misma rana en la misma fotografía Pero creamos, no de crear, aunque también de crear, pero sobre todo de creer Creamos que esto es posible Damas y caballeros, a continuación una rana y la misma rana Una rana y la misma rana Con permiso